Hola amigos de Youtube aquí Tenelson Master de nuevo en un nuevo video esta vez para descargar dos juegos de dos jugadores geniales para tu PC. Bueno te vas al link de la descripción del video y lo descargas, tendrás dos opciones te recomiendo que descargues los dos y lo bueno es que no pesan mucho. Ya descargado, te vas donde lo tengas y selecciona abrir con y buscas Mozilla Firefox. Si no tienes instalado Unity Web Player te dejaré la página en la descripción para que te lo descargues totalmente gratis para tu sistema operativo. Ya descargado lo abres y selecciona si, rece y esperas que se instale es muy fácil y rápido ya concluido le das en Next. Ahora ya en Mozilla Firefox si te sale este mensaje, activar Unity Web Player simplemente le das clic y, permitir ahora y automáticamente te cargara el juego. Y listo te dejaré un Gameplay de cada uno para que lo veas, recuerda, si te ha gustado y servido regálame un pulgar arriba y si te gusto mi canal suscríbete, recuerda, es gratis xdxddxddxd, soy Tenelson Master y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!